No, siempre es bueno, siempre es muy bueno. Nosotros con Carabineros siempre hemos tenido buenas relaciones, pero es mejor, mientras más ayuda, mejor. ¿Ustedes tienen sus propios dispositivos? ¿La gente ya sabe la recomendación? Sí, sí. ¿Han sido alguna vez víctimas de asalto? Gracias a Dios no. El pronto ha tenido un par de problemas, pero en general no. Si bien, como lo señala el propietario de esta estación de servicio, no se han hecho muy usuales los delitos contra estos locales, los asaltos y ataques constatados en otros puntos del país han hecho que Carabineros dispongan de un plan en busca de evitar su ocurrencia en nuestra región. La campaña preventiva de situaciones de riesgo en los servicentros está caro de Carabineros de la Quinta Comisaría, en conjunto con la Oficina de Seguridad Privada OS-10 de la Prefectura Yanquihue, y comprende medidas prácticas para evitar delitos en este tipo de recintos, haciéndolos menos llamativos para los delincuentes. Bueno, una de las medidas de coordinación que estamos realizando, punto uno es el tema de mantener una cantidad de dinero muy inferior, vale decir, no más allá de unos 20.000, 50.000 pesos, digamos que mantengan los bomberos. Y lo otro es que cada uno de los bomberos tenga el teléfono de los delegados cuadrantes, a objeto de que la reacción de Carabineros sea lo más rápida posible. Esas serían como las recomendaciones más básicas con las cuales estamos partiendo. De ahí ya iremos viendo y coordinando las medidas de seguridad que se deban tomar para ello. Nosotros siempre estamos pensando en que nos puede llegar en cualquier momento, el susto que uno mantiene, pero mientras más ayuda mejor, uno se va tranquilizando con estas cosas. La iniciativa de Carabineros contemplará además visitas permanentes, fiscalizaciones, y la difusión de recomendaciones a los empleados de los expendios de combustible, pero también consejos a los usuarios de las estaciones de servicio, como sacar la llave de contacto del vehículo al descender de este para cancelar su compra con tarjetas de crédito y no dejar a la vista de los delincuentes notebooks, carteras o celulares al interior de los autos. La Oficina de Seguridad Privada OS10 de Carabineros efectuará una charla el próximo 18 de mayo al personal que se desempeña en los servicentros de Puerto Montt para avanzar en su tarea de prevención de los delitos.